En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la simpleza y en la mirada vigilante, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Él les respondió, el reino no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Nosotros vivimos en una sociedad demasiado luminosa o aparentemente luminosa. Quisiéramos descubrir la falsedad de esa apariencia, ¿no? Que ha llevado al ser humano por un camino de figuración, de aparentar lo que no es, y de buscar solo o preferentemente lo grande y elocuente, el éxito, la farándula, el prestigio fácil y ligero. El reino de Dios no viene ostensiblemente. En un portal de Belén, entre pastores, nació el Salvador del mundo. Como el peor de los rufianes, clavado en una cruz, murió un viernes santo. Eligió como reino este mundo de pobreza. Eligió como trono el altar de la cruz y como corona un tranzado de espinas. Claramente, el Dios de Jesucristo no se parece a los poderes de este mundo y lo aclarará con convicción ante Pilato cuando diga, mi reino no es de aquí, porque mi reino está entre ustedes. Está entre ustedes sobre todo cuando abrazan la pobreza evangélica. Está entre ustedes sobre todo cuando buscan la simplicidad y la pureza de intenciones. Pidamos especialmente de la mano de la Virgen en este sumés crecer en esta simpleza con la cual se ganó ser la elegida, la bendita entre todas las criaturas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que al Dios que nos invita a caminar en la simpleza les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.